Otro punto que para mí está siendo nuevo en esto tiene que ver con las redes sociales. Yo siempre tuve bastante aversión hacia las redes sociales, pero me doy cuenta que los tiempos cambiaron y que de repente hoy a la gente se hace mucho más accesible quizá enviar un mensaje de WhatsApp o acceder a través de una página de Instagram o una página de Internet, donde pueden hacer clic en un botón y directamente direccionarlos hacia la central de turnos. En ese sentido, el Centro Médico va a estar en la calle Carlos Pellegrini 321, fácil de acordarse, 321, Pellegrini 321, por eso Centro Médico Pellegrini, como te contaba, múltiples especialidades, por eso el nombre no cataloga ninguna en especial, sino somos un equipo. Y lo otro, al respecto de la pregunta de los turnos, hay un número de teléfono que es el 236-438-4321, o sea, uno debería acordarse solamente del 38, el 4321 es bastante simple y el resto es lo que uno sabe al respecto de toda la telefonía de la ciudad de Junín, así que creo que es una parte. Y lo otro, como te conté, es la accesibilidad a través de las redes sociales. En ese sentido, me pueden buscar a mí por Instagram y mi perfil tiene acceso a lo que es Centro Médico Pellegrini o entrar directamente a una página que hemos creado de Instagram y de Facebook de Centro Médico Pellegrini, donde también está la posibilidad de linkear con la central de turnos para, en función de la enfermedad que tengan, poder solicitar el turno, supeditado obviamente a las especialidades, que un poco te comento eso. Las especialidades las vamos agregando en la medida en la que vamos transitando el camino de la construcción. O sea, yo creo que, y no te robo más tiempo, creo que lo más parecido a, o como lo vivo, lo más parecido a esto que he vivido es mi rol de padre. Uno primero siempre tiene miedo de arrancar, después cuando arranca no sabe para dónde va a salir y creo que los que somos padres conocemos esa historia y uno va dirigiendo un poco en función de las necesidades, en función de lo que va aprendiendo y yo creo que, si bien tengo una meta, un objetivo claro, que es que en principio todos los profesionales que trabajen conmigo sean de alto nivel científico, pero mejores personas, como objetivo principal, el resto lo vamos construyendo en la medida en la que se va transitando el camino. Bien, perfecto. No sé si te queda algo más por agregar que quieras contar que por ahí yo no te he preguntado. No, creo que fue claro. Creo que también a través de las redes podemos tener un feedback como para que las preguntas que surjan se vayan dando en futuras entrevistas que nosotros tengamos, porque creo que está bueno informar a la población sobre diferentes temas de los cuales la gente quizá esté preocupado. Y te repito, creo que el concepto principal es tratar de ser accesible, no ser un gurú que de repente hay que pedir un teléfono a través de una vía esotérica, sino ser un equipo de médicos que estamos accesibles a la consulta, a turnos rápidos, cosas de que se puedan ver los pacientes rápidos, resolución rápida y en equipo multidisciplinario.